Las personas o te miran con lástima o te miran como que eres un superhéroe y no somos personas como cualquier otra que hoy lloran, sufren o se ríen, se divierten, estudian, quieren bailar o queremos vivir. Hay artistas con cuerpos diversos que también merecen un espacio en el escenario. Gracias. Gracias. Gracias.